Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Si muy pronto o jamás Si de mí te acordarás Yo te espero siempre aquí Pero cuando, cuando, cuando Te decidas a venir Yo por fin seré feliz A tu lado soñar Es mi dulce ilusión Y poderte entregar Alma, vida y corazón Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Y si vienes ya será Para no dejarme más Dime cuándo, 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 cuándo Es mi dulce ilusión Y poderte entregar Alma, vida y corazón Dime cuándo, 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 cuándo Dime cuándo, cuándo, cuándo Y si vienes ya será Para no dejarme más Para no dejarme más Para no dejarme más Dime cuándo, 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 cuándo Dime cuándo, 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 cuándo